Estatuas de Fidel y el Che en Ciudad de México amanecen vandalizadas, hay dos detenidos. Fue en redes sociales que se difundieron las imágenes donde se observan las estatuas de Fidel Castro y Ernesto el Che Guevara, que se encuentran en una banca en el parque Tabacalera de la Ciudad de México, pintadas de blanco y con leyendas contra el presidente López Obrador. La pintura ya fue removida de las esculturas, pero aún se percibe en el piso con forma de adoquín. Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron a dos hombres acusados de lanzar pintura, ya que estos al realizar recorridos de vigilancia se percataron que dos personas estaban lanzándola, por lo que se aproximaron a los probables responsables y les aseguraron un galón de pintura color blanco. Cabe destacar que fueron detenidos y trasladados al Ministerio Público correspondiente, que determinará su situación jurídica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!